Hola comunidad, bienvenidos, este es un abrebocas de Jairo al día y entra desde la sala de Jairo, por supuesto, y a las tres tenemos la cita en la sala de Jairo, la visita, que hoy es un tema muy importante de ciudad, muy importante para nosotros los ciudadanos de Santiago de Cali, porque es un estudio riguroso, serio, con unas cifras importantes, con unos resultados que los vamos a develar hoy, sobre sobrepeso y obesidad de la ICESI y de POLIS, calibrando también. Entonces todo esto lo vamos a entregar en detalle más adelante. Como siempre, a esta hora lo recibo con noticias que hay, la ciudad está un poco colapsada, los muchachos de la Universidad del Valle están adentro de la Universidad, porque acabo de pasar por allí como peatón, están adentro, pero la paso ancho, por ejemplo, está cerrada. ¿Qué me dijiste más? Me dijeron que era inconveniente con unos médicos, pero hasta que no tengan la información verídica, real, no la quiero trasladar. Periódico ADN en el día de hoy, ADN Cali. Susto en otro ascensor, primera página. Emergencia en edificios donde reubicaron juzgados. Consejo dio primer sí a proyecto. ¿A ustedes no les parece que es falta de prevención, falta de cuidado, falta de atención? Que un ascensor tenga un problema y más en una entidad como la fiscalía, que hace dos meses y medio haya pasado eso y que ahora otro ascensor también se dañe. ¿No creen ustedes que eso es falta de estar uno prevenido o hacer el mantenimiento necesario a un aparato que funciona cada momento? Yo no puedo creer que por el daño de un ascensor esté sufriendo tanto la justicia de Cali. Los jueces están regados por todas partes. 1.200. Un ascensor, dos meses y medio. No pasa sino en Cali. Es la verdad. Bueno, les quiero compartir hoy la columna que escribí en el periódico ADN en el día de hoy. De manera que aquí está la sala de Jairo. La titulé Juntos. Ahí ustedes ven la gobernadora y ven al alcalde. La sala de Jairo Juntos. Juntos. La gobernadora y el alcalde tienen la obligación prioritaria de restablecer la confianza entre la ciudadanía. Puede ser, como lo es, que tengan diferentes visiones en su manera de gobernar, pero en materia de seguridad tienen que trabajar juntos. La sensación que me queda cuando se analiza la situación de orden público y seguridad es que hay anuncios diferentes con reclamos que aparecen en los medios. Quien haya solicitado primero mandamientos de la policía no restablece la confianza. Hay zozobra. Que no se diga que es percepción ciudadana. Los videos de la ciudadanía son evidentes. El ciudadano está tan prevenido al salir a la calle que tiene listo el celular para captar imágenes de robos, intolerancias, peleas. Los videos que circulan pululan. No los comparto porque no quiero contribuir a hacer más viral estos lamentables hechos. Siempre conservo un hálito de esperanza de que en materia de seguridad pasaremos estos momentos. Veo al entrevistar empresarios, emprendedores, gestores culturales que nos muestran esa otra cali, ese otro valle del Cauca y por eso me duelen las noticias que parten desde el mismo ciudadano. La tarea de dar oportunidad a los jóvenes no es suficiente aún. El ocio es la madre de todos los vicios. A más oportunidades para estos jóvenes, más seguridad tendremos. Es inconcebible que un daño en un ascensor por falta de mantenimiento esté causando tanta dificultad para el desarrollo de la justicia. Los jueces están despachando desde sitios improvisados. Hace dos meses y medio se presentó esta situación en el Palacio de Justicia. Ojalá las brujas de la inseguridad no hayan aparecido el 31, pero aparecieron. gobernadora, alcalde, le sugiero para que manejen la misma hora de la seguridad, tengan o se consigan el reloj de Carlos Gera Restrepo. Esa es la columna que le comparto a ustedes en el día de hoy. Periódico El Espectador. Hay una foto grande, esto como para nuestras invitadas que son jóvenes. Guzai de Queen, el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, integrantes de Queen, hablan sobre Bohemia Rhapsody, la película que narra la historia de uno de los grupos más emblemáticos de la historia del rock. Espectador, linchados y redes. Facebook y WhatsApp siguen siendo tribunas de noticias falsas y caderas que terminan en la aplicación de justicia por mano propia. El problema de alcance internacional en Colombia van 250 casos en 5 años. dejo también el periódico, voy a ponerlos por aquí, el periódico Espectador. Voy al tiempo. Lanzan video, ven a mí. Andrea Bocelli y su hijo Bateo presentaron el disco Sí, lleno de nuevas canciones. Es extraordinaria la música de Bocelli y de Andrea. Además de ese ejemplo de un hombre con una limitación, pero que ha salido adelante. JEP excede facultades en caso Santrich, procurador. Bueno, esto no comentó nada. IBA no tendrá un camino fácil en el Congreso. Y yo sí les quiero decir que los emoticones, los GIF que veo, realmente hay mucho talento en los colombianos. Pero sabemos todos que estamos preocupados con lo del IVA en la canasta familiar. Muy preocupados. Espero que los señores del Congreso no pasen esa ley de financiación que incluye el IVA a la canasta familiar. 16 millones de personas en Colombia se acuestan con hambre en este país. No hay derecho a que el huevo, el arroz, la papa, el aceite se graben. No hay derecho. Así les van a dar 51 mil pesos. Que ahí es donde yo creo otra cosa. ¿Cómo los van a dar si esas 16 millones de personas no están bancarizadas? ¿Cómo van a organizar esto en el país con otra oficina burocrática? No, no, la cosa no es por ahí. Cali en ascuas por sustos en ascensor, dice el periódico El Tiempo. El periódico El País. Extensión del IVA a la canasta afectaría el consumo. Pues claro. Caravanas de Halloween asustan a los caleños. Sí. Los motociclistas se tomaron a Cali y hubo susto porque eran grupos muy grandes y entonces colapsó el tránsito y lo demás. Gobernadora y alcalde chocaron por la seguridad. De esa es la columna precisamente que hablo hoy. El país sigue siendo líder en el valle. Muy bien. Felicitaciones. Octubre. El mes más pacífico de los meses en 25 años. Todo lo leo. Asalto. Dejó cuatro muertos. ¿Qué hago? Quisiera leer otras cosas. Pero. La vida entre cadáveres. A mí me duele que esas palabras caigan las pronuncias. Me duele mucho tener que pronunciar estas cosas cuando hacemos aquí siempre contenidos positivos de información, de educación, de conocimiento para la comunidad. Bueno, y nos vamos a dar un toquecito de economía. Porque aquí está Portafolio, el periódico Salmón. Cuatro autopistas 4G tendrían que renegociar más plazos. Bueno. Lo que es verdad es que nosotros sí necesitamos la infraestructura. Si este país lo queremos sacar adelante, es necesario que tengamos una buena infraestructura. En carreteras es vital. Y que lleguemos a los puertos bien. ¿Cuánto hace que hablamos de la carretera a Buenaventura? ¿Cuánto hace? Y no hemos podido. Todavía no hemos podido. Necesitamos convertir a Buenaventura en el mejor puerto de Colombia. Que se le haga el tragado que se necesita. Que puedan llegar más buques, el de mayor calado. Eso lo necesitamos para convertir esta zona del suroccidente colombiano, el pacífico colombiano, en una potencia como es una gran potencia. Y es potencia en muchas cosas. Comenzando por lo que hoy se denomina la economía naranja. Gastronomía, baile, cine, videos, en fin. Hay muchas cosas hoy que hay el talento suficiente para hacer. Amén, pues, de las empresas que tenemos. Por ejemplo, gran satisfacción es que se haya abierto Zona América. Es una gran satisfacción. 15.000 empleos. Y lo que esa representa, lo que eso, Zona América, representa para atraer la inversión extranjera. Eso sí que representa algo bien significativo e importante para Cali. Esas son las buenas noticias. Por eso eso lo tenemos que proteger, cuidar, porque ahí están los empleos. Ahí están los empleos. Muy bueno que una empresa de este reconocimiento internacional necesite una infraestructura tecnológica de muy alta calidad, de muy alta velocidad y la haya. Y ellos, con esa experiencia, hayan escogido a Cali para hacer Zona América aquí. Así, esas son las buenas noticias. ¿Qué de dónde? Nutresa repite primer lugar en premio. Hoy, Goodwill, 218, el top 5 en materia de buen nombre en el país. Lo complementan Grupo EPM, Ecopetrol, Alpina y Celsia. Aquí también hay empresas Vallecaucarán muy importantes que pueden estar en este top. Muy importantes. No sé cómo lo piden. No tengo duda de que sea una medida correcta. Pero, pues, veo a EPM, Ecopetrol, Alpina y Celsia. Bueno, Celsia, pues, ustedes saben que está aquí también con lo de EPSA. Celsia es una muy buena empresa. Y está dando una revolución en lo que se llama energías alternativas. En las energías limpias. Entonces, el hogar Granja de Yumbo es una cosa extraordinaria. Termino con esto de portafolio. Tenemos todo listo para la incorporación de las energías renovables. Estamos hablando de energías. Javier Alejandro Uribe Zapata, gerente del Centro Nacional de Despacho, BXM, señaló que la subasta del cargo por confiabilidad que desarrollarán busca garantizar la confiabilidad de las plantas existentes ante la llegada del fenómeno del niño. Bueno, pues, preparemos. Porque guerra avisada no mata soldado. Tenemos que preparar, prevenir, para los fenómenos que vengan y que no haya ningún colapso en Colombia, ni económico, ni el desarrollo del país, ni... Que no haya que parar nada. Que todo siga funcionando normal. Todo normal. El comercio, las universidades, todo que siga normal. Por eso nos tenemos que preparar. Bueno, esta primera parte la he cumplido, la he terminado. En un instante estaremos con la visita hoy de Jairo, a la sala de Jairo. Ya les anunciamos que va a estar la Universidad Icesi a través de su institución Polis. El Observatorio de Políticas Públicas. Es el centro de investigación dedicado a la comprensión y a la mejora de la calidad de vida de la región. Qué importante. Un instante. Les quiero decir, por ejemplo, estamos... ¿Vamos a hacer alguna invitación? Sí. ¿Cuál? Mira, de Confandi. Bueno, aquí tenemos una invitación de Confandi. Estas son las buenas nuevas. Para el emprendimiento, precisamente, de industrias culturales. Aquí está Carmen Amelia Lozano. Hola, amigos. Soy Carmen Amelia Lozano, gerente de Fomento Empresarial de Confandi, y estoy desde la sala de Jairo. Quiero contarles que en Confandi ustedes encuentran su mano amiga para que sean acompañados en un programa de emprendimiento que los llevará desde la idea hasta consolidación de sus negocios. Así que, los esperamos. Estamos en Jairo Valdía, antes de la visita de la sala de Jairo. Está Alexander Riascos. Ahora Alexander es el director de Ágora de la Universidad del Valle. Un gran emprendimiento. Es la tercera versión. Y dentro de pocos días será. Aquí está Alexander. Estoy aquí en la sala de Jairo Aristizábal. Mucho gusto. Soy Alexander Riascos y quiero invitarlos este próximo 23 de noviembre para que asistan al gran evento de emprendimiento empresarial Ágora 2018. Será una oportunidad para que conozcas más emprendedores empresarios con casos de éxito y puedas relacionarte con toda una comunidad y entidades que sean dispuestos a apoyarte para que seas cada día más grande en tu negocio. Recuerda que vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 8 y 30 de la noche. ¿En qué lugar? Con Fenalco Valle, calle Quinta, en el quinto piso. Recuerda que la entrada es completamente gratis, pero hay que registrarse, Estar pendientes. Así que síguenos en el fanpage Agora Cali 2018. Ahí encuentras toda la información y demás actividades. Otra invitación también para emprendimiento. Este sector nos da una gran alegría porque vemos cómo los jóvenes que de pronto no tienen la capacidad para llegar a ser profesionales ingresan como tecnólogos o en tecnología o con los cursos que dan en emprendimiento diferentes universidades y pueden sacar adelante sus proyectos, sus sueños y aquí tienen una ventana para que lo vengan a contar. Pero también el emprendimiento directo desde las universidades pasa por esta sala de Jairo. Eduardo Varela es de la Corporación Antonio Nariño. También habrá otro evento de emprendimiento. Aquí está Eduardo. Hola, soy Eduardo Varela aquí en la sala con Jairo. Los quiero invitar a todos ustedes los emprendedores a que nos acompañen en nuestra quinta feria empresarial para el emprendimiento social incluyente que la UNAR, la Corporación Autónoma de Nariño realizará el día 17, 18 de diciembre de noviembre en el Centro Comercial de la Estación. Los esperamos, señores emprendedores. Queremos que miden las unidades de emprendimiento que tienen nuestros estudiantes, que los apoyemos, que les demos acompañamiento y que todos ustedes conozcan al interior de la UNAR lo que queremos trabajar por el proyecto de vida de cada uno de ustedes. Los espero. Bueno, comunidad, cerramos Jairo al día. Será hasta la próxima. Ya ingresamos con la visita de Valeria Trofiboff López, coordinadora de POLIS. Vamos a develar todo este asunto importante absolutamente para todos. Es de interés para todos el tema que vamos a tratar ahora. La charla. Aquí nunca hacemos las cosas densas ni coloquiales. Rico. Que podamos conversar y charlar. Entonces, un instante, preparamos tiro de cámara, micrófonos, imágenes de apoyo y nos vamos con el tema.